Bailen mi guaguanco, señores Pa' que lo goce la gente Por eso ya todos lo piden Porque es sabroso y contundente Bailen mi guaguanco, me lo piden para gozar Báilenlo al compás de ritmo Para que puedan ya vacilar Báilenlo al compás de ritmo Para que puedan ya vacilar Mi guaguanco es sabroso y ritmo bueno Para bailar La violita tiene la llave Baila mi guaguanco con clave de ley Mi guaguanco es sabroso y ritmo bueno Para gozar Cuando suena el ritmo bongo Que yo le traigo mi guaguanco Mi guaguanco es sabroso y ritmo bueno Para gozar Mi guaguanco, mi guaguanco Baila nena, te lo digo yo Mi guaguanco es sabroso y ritmo bueno Para gozar Música Música Mi guaguanco es sabroso y ritmo bueno Para gozar Para gozar Que alegre me siento yo Cuando yo bailo tu guaguanco Mi guaguanco es sabroso y ritmo bueno Para gozar Baila por los millares Que tú no bailas mi guaguanco Mi guaguanco es sabroso y ritmo bueno Para gozar Música 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 Música